Me voy de aquí, me voy sin ti dejando que el destino sea mi único testigo de que voy a sufrir Prefiero tu recuerdo si ya no estás aquí con eso me conformo para poder vivir Y voy a tomar el camino más cercano del olvido Y voy a tomar para ahogarme entre botellas de vino Trataré de olvidar Todo este cruel dolor Aunque nunca se cure Aunque sigan doliendo Las heridas de amor ¡Cállate rodeo! ¡Cállate rodeo! Cuanta razón tenía mi pobre corazón Sabía que sufriría por lo que pasaría Y te di todo mi amor Ahora ya no hay remedio Me tengo que marchar Porque he perdido todo No hay otra que llorar Y voy a tomar el camino más cercano del olvido Y voy a tomar para ahogarme entre botellas de vino Trataré de olvidar Trataré de olvidar Todo este cruel dolor Aunque nunca se curen, aunque sigan doliendo las heridas de amor